A sus 63 años, el actor Bruce Willis decidió hacerle frente a sus demonios internos y dejar que varias celebridades y comediantes lo destrozaran frente a una audiencia en vivo, y así experimentar una especie de catarsis. Sé que este momento es importante para mi papá. Él tiene un gran sentido del humor, es alguien que aprende de sus errores y no tiene miedo a lo que digan sobre él, destacó su hijo Scout en entrevista. Muchas personas nos han preguntado por qué está haciendo esto, que no tiene necesidad y que quizás no le ayude a su carrera. Pero él no lo hace por eso, sino para divertirse un rato, agregó. Tayula, Rumery Scout, las hijas que Bruce Willis tuvo con Demi Moore. Y vaya que se la pasó bomba durante su rostro organizado por Comedy Central. El protagonista de cintas como Duro de Matar, Armageddon y el Sexto Sentido grabó el 14 de julio este especial de comedia en el legendario Hollywood Palladium de Los Ángeles. Duro de Matar es una de sus películas más icónicas. Google Willis se dejó vapulear por los comediantes Nicky Gleiser, Lil Relower y Iyer Ross, los actores Edward Norton, Kevin Poyac y Kivilseper, el ex basquetbolista Danny Rotman y la presentadora Martha Stewart. En Comediantes tenemos un dicho, solo rostizas a quien quieres, y Bruce siempre ha sido un gran tipo, es una de las leyendas más grandes del cine de acción y de Hollywood en general. El comediante Jeff Ross. Barra foto, Google que acepta recibir burlas, bromas, ataques hacia su persona y su carrera, habla mucho del gran ser humano que es, pues no cualquiera aceptaría chistes sobre sus matrimonios fallidos, reconoció Ross. Durante casi cuatro horas y con el actor Joseph Gordon-Levitt como maestro de ceremonias, poco más de 3.000 personas fueron testigos de cómo el actor sorteó toda clase de ataques verbales. Joseph Gordon-Levitt condujo el programa punto barra foto, especial desde sus malas decisiones laborales y su fama de estrella odiosa, hasta como Aston Kutcher le bajó a su ex mujer, Demi Moore, pasando por el hecho de probablemente nunca ganará un Oscar. Willis se carcajeó de todas estas referencias. Demi Moore estuvo casada con Willis durante dos décadas punto barra foto, especial no me pueden dañar, soy el jodido Bruce Willis. No hay nada mejor que eso, gritó el actor durante su réplica, al final del show, donde aprovechó para revirarla todas sus bromas. El actor fue duro de rostizar apóstrofe barra foto, especial no te lo pierda, Ross de Bruce Willis este lunes 30 de julio 10 de la noche, canal Comedy Central mira a continuación. Un adelanto del programa, precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!